Buenos días, soy Víctor Burruchaga, responsable de producto Baude Spain y estamos en ISPO 2017 en el stand de Baude para presentaros la nueva chaqueta Reska Wool Jacket que ha sido galantonada con un premio ISPO al mejor producto en su categoría. Esta es una chaqueta diseñada para el ciclismo, la principal característica de esta chaqueta es el tejido con que está fabricada, presenta el 40% de lana merino y el 60% de poliéster y esto hace de la chaqueta muy transpirable, muy caliente y a la vez inolora. Esto nos permite una actividad intensa sin trastornos de temperatura. La chaqueta Reska Wool Jacket pertenece a la colección Performance de la gama de bicicleta de Baude que saldrá a la venta el próximo septiembre de 2017. Esperemos que os guste. La chaqueta Reska Wool Jacket